Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un tutorial cortito de cómo hacer una lista de reproducción para guardar los videos para que los amigos vayan directamente a la lista de reproducción para que puedan ver los videos ¿Ven? Por ejemplo, nosotros tocamos acá en estos tres puntitos que están acá ¿Ven? Que dice guardar en lista de reproducción Guardamos ahí, tocamos ahí ¿Ven? Y acá dice videos del canal Tenemos que tocar acá, dicen, de ese video del canal, ahí, ve que se pone en azul Después, una vez que ya tocamos ahí, le damos listo, y ahí ya está guardado en la lista de reproducción ¿Ven? Ahí mostramos otro video Guardar en lista de reproducción ¿Ven? Videos del canal ¿Ven? Tocamos listo ahí, y ahí ya se guardó automáticamente, ¿ves? Después vamos a la lista de reproducción para mirarla ¿Ven? Y acá ya están los videos guardados ¿Ven? Ya acá tenemos los videos guardados que guardamos ahora Espero que les haya servido el tutorial Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos